Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la sesión del 29 de abril de 2020, miércoles, y estamos en Economía de Primero de Bachillerato, estábamos en el tema 13, que era los procesos de integración de la Unión Europea y demás, y lo que era la integración económica de países. Entonces, vamos a ver lo que sería el proceso de integración económica y los distintos niveles de integración económica que pueden haber, y los objetivos, evidentemente. Entonces, cuando hay una integración de países, a nivel local, lo que se pretende es estos tres objetivos. El primero de ellos, lograr mercados más amplios y sin barreras para poder comerciar con los vecinos sin que tengamos que pagar impuestos, aranceles, tener que pagar cuotas, tener que pasar todo tipo de burocracias legales para evitar que podamos importarnos por todos estos productos. Esto también lo que ayuda es a mejorar la estabilidad política de una área geográfica determinada, porque hay esa afinidad, cooperación, y no se rompen estos lazos. Veremos luego un caso particular, que hoy en día es bastante chocante, del NAFTA, que veremos un poco más adelante. Y ello ayuda a que tengamos un mayor poder de negociación como bloque. Dentro de lo que son las negociaciones internacionales, pues, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, supuestamente tiene mayor poder de negociación que si cada país por separado intenta ir a ganarsele salud, pues, ya podemos decir, no, entonces, como bloque, mayor número de habitantes, mayor cantidad de producto interno bruto, mayor poder de negociación a la hora de establecer comercializaciones o lazos de comercialización internacional. Hay una serie de áreas de integración que os comentaba. El primero de todos es lo que se llama el área de libre comercio, que vamos a marcar aquí, que son países que eliminan sus barreras comerciales, tanto aranceles como cuotas, como estos instrumentos legales que os decía de calidad o de pureza, que se establecen también como topes, pero mantienen cada país, cada país mantiene sus aranceles con otros países distintos, ¿no? Y el caso que os decía era el de la NAFTA, que la NAFTA es el, bueno, pues, el área de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, podéis reír, si queréis, porque es que estoy yo para echarlo a gritos, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues, el señor Donald Trump, aunque pertenece a la NAFTA, Estados Unidos, pues, ya sabéis, la política agresiva, bastante agresiva que tiene en Canadá, pero súper agresiva y hasta, bueno, pues, casi tendenciera y pretenciosa que tiene con México, ¿no? Bueno, pues, estos tres países, lejos de todo lo que parece, tienen un convenio de área de libre comercio, que se llama el NAFTA. Aquí veis cómo son las cosas, ¿no? El segundo es cuando nos encontramos ante una unión aduanera y es cuando estos países que pertenecen a un área de libre comercio establecen un balance común frente al exterior, pero, pero, importante, este área, esta unión aduanera solo es para productos, no para factores productivos, solo para productos, para bienes y servicios, para el resto, no, los factores productivos no entran ahí, ¿no? Y el ejemplo, pues, por ejemplo, hay lo que se llama el Mercosur. El Mercosur es un mercado entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, que últimamente había aceptado a Venezuela, aunque la apartó por todos los problemas que está teniendo, y Bolivia, que está en un periodo de integración, de aceptación, y luego, por ejemplo, el caso de Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Guyana, que están como, considerados como países asociados a este Mercosur, ¿no? Entonces, ya os digo, es una unión aduanera que permite libre circulación de productos, solo productos, no factores productivos, y que mantiene un arancel común frente a otros países, ¿no? El siguiente paso, es algo que se llama Mercado Común, que esto ya nos va sonando un poquitín, bueno, pues, el Mercado Común es una unión aduanera que, además de la libre circulación de productos, permite también, como veis aquí, la libre circulación de factores, el capital y el trabajo, y el caso era el de la Comunidad Económica Europea antes de la Unión Europea. Como vosotros son muy jóvenes, pero algunos de los que vean este vídeo, que sean mayores, incluso podéis preguntar a vuestros papis, que se acordarán, en los años 90, a principios de los, mediados de los 90, hubo un futbolista que se llamaba Bosman, creo que se escribía así, que era holandés, que quería jugar, además que no era un jugador muy bueno, era un jugador creo que de segunda B, me parece que era, quería, creo que era holandés y quería jugar en Francia, y no lo dejaba, o belga, y quería jugar en Francia, pero eran los Países Bajos, no lo dejaba de jugar en otro país, y él dijo, como trabajador del mercado común, él podía jugar, porque era factor trabajo, en cualquier otro país que fuese la Unión Europea, y ganó, y desde ese momento, se instauró lo que se llamaba la ley Bosman en el fútbol, y creo que fue a mediados de los años 90, ¿no? Como esto parece algo baladí, pero no, no, y es muy importante porque cualquier factor capital o trabajo, puede deambular de país en país, de este mercado común, sin que nadie diga, no, tú por ser de fuera de Francia, o por ser de fuera de España, no puedes, ¿no? Bueno, pues en un mercado común, cualquier factor se puede mover, ¿no? El siguiente paso es la Unión Económica, que sería un paso más allá, los países del mercado común deciden coordinar sus políticas económicas, entonces, todavía no sería, no hay un órgano subnacional como veremos luego, pero existe una coordinación, ¿no? Y además, si existe una moneda única, sería una Unión Monetaria y Económica, por ejemplo, los países de la Unión, ojo, por eso pongo, porque por ejemplo, Gran Bretaña nunca perteneció a la Unión Monetaria, y ahora no va a pertenecer, no pertenece ni a la Unión Monetaria, ni a la Unión Económica, porque ya no es que solo que tiene la Libra y no pertenece a esta Unión Monetaria, sino que con el Brexit, pues ya no pertenece ni a la Unión Económica, ¿no? Claro, tiene un mercado que es muy importante, y una Unión Económica también, que es la Commonwealth, que está formado por la Bretaña, por Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y todos los países que habían pertenecido en algún momento a, bueno, colonias, habían sido colonias de la Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un mercado, una Unión Económica bastante potente. Y luego tenemos la Unión Económica Plena, que sería cuando, además de todo lo anterior, se establecen unos organismos supernacionales, como el caso de lo que hay en Estrasburgo, o el caso de la Unión Económica, que son los que deciden, como veis, sobre política fiscal y política monetaria. Esto quiere decir que los países miembros pierden toda la soberanía y capacidad para decidir tercer o cosa. O sea, cuando en España dicen, la Unión Europea nos obliga a hacer esto, esto y esto, bueno, pues es así. O sea, cuando el gobierno de turno dice que puede hacer todo lo que tiene la gana, mentira, porque tiene que adherirse o atenese a lo que digan los organismos supranacionales de la Unión Europea. Algo que pasó a Grecia hace unos años, cuando ganó Sirisas y que deciden que iban a dejar de pagar la deuda, a incrementar el déficit de lo que ellos dicen en la gana, y llegó la Unión Europea y metió ese cuchillo y dijo que no, no, que dieron que se han rescatado y ya sabéis los gravísimos problemas que tuvo Grecia. Bueno, pues esto sería lo que atañe a esta segunda pregunta, que es bastante guapa y un tema bastante interesante. ¿Cómo evolucionan los procesos de integración económica? A lo largo de la historia, no solo a lo largo del siglo XX hubo estos procesos de integración, bien NAFTA, bien MERCOSUR, bien Unión Europea, bueno, sino que hubo ya intentos de hacer uniones económicas, pues en el siglo XVIII o siglo XIX, por ejemplo, en los países tentones, Austria y Alemania han intentado varias veces, algunos países latinos también, países del Magreb, en la zona de los países árabes también existe cierto nivel de cooperación entre países. Y bueno, son cosas que, como os digo, lo principal son estos tres objetivos, que en el fondo son los que permiten que se consigan ventajas comparativas, ventajas de economías a escala, tener más ventajas a la hora de decidir, hacer que seamos más eficientes empresas también a la hora de producir y evitar, bueno, pues que haya conflictos entre países. Nada más, cualquier duda debajo del vídeo, la semana que viene haremos algún directo, no sé si todavía si lo haremos desde el canal o desde el Gipsy, pero bueno, la idea sería, bueno, hacer algún directo para que vayáis preguntando dudas, para que vayáis hablando de cómo lleváis si tenemos los apuntes y demás. Cada vez que nos aprobamos ahora en junio, nada, lo que necesitéis, os pasaré el vídeo también por el correo. Un abrazo, ánimo y hasta el siguiente.